y no soy nada si no estoy contigo y tenerte siempre conmigo, se me abrigó la noche del frío no, no, esta es la sucrucción de los que están adentro che Marisa no hay nada más dulce para tomar ¿me dice? y reíte la vez una vez puse en pedo comativo, omité todo ale, recién ahora me doy cuenta, loco yo llevaba tijeras loco, la vieja, loco yo llevaba tijeras ahí, loco nadie me dijo el peligro que corría con una tijera hasta que entró la loca en la peluquería, ¿te acordás? se cortó, se era así no, Mariano te equivocaste, ¿qué es Mariano? bajé, le pasaste el encamador así hacía en el espejo ¿quién? mirá que yo dejaba el auto ahí y me lo cuidaba arreglame, le dijo a Magui callate si ahora hasta me tengo que cuidar que pongo en mi estado de whatsapp porque la sucrucción analiza todo Marisa se recebó, la sacó cagando se subió los puños Marisa cada vez que pongo algo en el facebook empiezan todos, ¿no? que pipu, que papá que el gran hermano virtual que pim pam que piña de acá, piña de allá no puse más nada no puse más nada de facebook pongo en el estado whatsapp ¿qué no te acordás? y dijo si a vos no te gusta como te atiende tomala de acá le dijo Marisa tomala tomate el palo guacha tomala tomala ahí no me dice nadie nada porque nadie en mi estado ni mi marido ¿sabés que me vas a acordar esto? ¿te acordás? a los churros que nos comíamos cuando salíamos cuando era monedita a los churros nos fumábamos soñar con n y pone no es que mi teléfono nuevo no tiene n ahí están ellos una vez Melina me hizo venir caminando ¿sabés de dónde? de los corzos de la Bayón de los corzos de la Bayón no veía la hora que pase el colectivo una promoción entera toda una promoción 300 pataneras de los corzos de la Bayón de la Firestore un poquito más para el fondo de ahí me hizo caminar la hija de puta hasta casa tiene n no tiene la tengo acá la n apretada y aparece la n y cuando iba a bailar usaba una pacherita decía yo soy Gilda salud salud ay le corto el carraqui chaval a Mariana ya le bajó la cerveza también me falta 15 minutos me falta 15 minutos no yo borra que me estaba corta me voy a caer yo vale me pasa a desatar un caos mami también le habrás dado duro en tu vida no al chupi no che me pasaste ese chiquitito rudo che para mi fue un buen año el alcohol nos pone de 10 a nosotros en la 49 no me puse en pedo la de con eso sabe que los vomites y deos está con la nariz la perdí la perdí buena noche de alcohol puro puro sale eso se me ha perdido el corazón por eso hoy quiero quitar qué malo que es está rico está rico está picantito yo voy a tener que manejar de porno está rico se quedan a dormir se fijan viene es buenísimo yo tengo labores me hace acordar al echar ¿te gusta? eso va con aceituna tiene gusto al echar privado a mi me encanta Martini 11 de los 10 ¿en qué traen las cifras? 11 12 12 12 el otro día salimos como ahí a dejar mis diagas hay una que está apuntada pido queda apagatita no puede morir jamás ¿cuántas somos? 11 al final al carajo tomamos más o menos 6 new age las dos horas Mariana me acuerdo me acuerdo no me acuerdo ¿qué querés corté? ¿qué querés corté? ¿qué querés corté? nos subimos al remis porque no nos sentíamos mal salimos del boliche de día pensé que eran las 4 pero eran como las 6 7 de la mañana eso es la imagen azulado y eso que tiene que ver con dividido digo ni nos pegó re mal el aire que no sé qué onda no lo hubiese levantado boludo esta es la onda esta es la onda pobre le fue a cortar el pelo hice patch de todo y Maggie se fue para el fondo no la veo más no la veo más me voy durmiendo arriba del acero chiquilina tú sabes volar chiquilina tú sabes volar a ver a me estoy no le de bola por internet che te salió el ¿eh? ¿estás viniendo amigo ella? ¿estás compuesto hace rato? no, eso es por qué se nos prende fuego el auto tomá chiquilina 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 ¿no tenés nada? no, el de los chacales era con como que torcían el piso el sacado el zumo ¿eh? re loco estoy aquí tú eres flor de piedra yo no tengo más como todos ahí en el fondo tus besos los canarios ahí en el piso de piedra ahora yo me siento preso y no puedo dar este gran dolor tapado de negro con el cuello mao chiquilina ¿qué mierda ese? la cuncha la madre ya le queríamos robar todo tú no me quieres más mamadera tomá con este tema me fui la primera vez a Neuquén el mejor de todo Alejandro el otro mejor de todo Alejandro 2 y la mejor Mariana obvio y vos me pediste para salir la primera vez no es mi hijo nunca viene no si no se hace una boluda viste y aquí bailar continuo ya te tiene la segunda ¿la segunda? con el ritmo ¿levar el 360? no y eso que no contaron ni la además él está con todas las promotrolas buen provecho gracias hoy al baño gracias por ver el 360